Dos tiroteos ocurridos en menos de 24 horas en Broward dejaron un adolescente muerto y tres heridos. Victoria Joseph nos tiene más información. Le damos las buenas tardes. Adelante, Victoria, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El primero de los incidentes ocurrió ayer en horas de la noche en Miramar. Un adolescente de 17 años murió y su novia, también de la misma edad, se encuentra a esta hora luchando por su vida aquí en el Memorial Regional Hospital. Poco después de las 7 y 50 minutos de la noche de este domingo, la policía de Miramar recibió múltiples llamadas en relación a un tiroteo en el área de South University Drive y Riviera Boulevard. Al llegar, los agentes encontraron a dos adolescentes de 17 años heridos de bala en el interior de un Hyundai Sonata color blanco. Las autoridades informaron que las víctimas iban conduciendo por la zona en sentido sur cuando alguien abrió fuego contra ellos. Ambos fueron trasladados al Memorial Regional Hospital, donde el joven murió y la adolescente se encuentra recluida en estado grave. La pasajera se encontraba en condición crítica, pero gracias a Dios podemos decir que están en mejores condiciones hoy día. Lo que sabemos es que eran novios, era una pareja joven. No tenemos muchos detalles en estos momentos de qué tan largo estaban juntos ni nada de eso, pero sí sabemos que eran novios. El joven fallecido fue identificado como Johnny Henderson, de 17 años, quien es residente de Miami-Dade. Hasta el momento no se tiene información del responsable de haber disparado, lo que sí se sabe es que abrió fuego desde un vehículo en movimiento. Desafortunadamente no tenemos mucha información sobre eso. Lo que se piensa es que este carro donde se ubicaban los pistoleros puede ser la posibilidad que ellos se subieron al Turnpike, que en la misma calle de University hay un lugar donde se pueden montar en el Turnpike. Teníamos varios detectives anoche revisando varias cámaras de vigilancia que se encontraban en esa ruta, pero en estos momentos no tenemos ningún video que nos dé alguna pista. El otro tiroteo tuvo lugar a las 7 y 10 de la mañana de este lunes a las afueras del Club Band House, ubicado en el 801 y la calle 62 del noreste en Fort Lauderdale, y dejó a dos hombres gravemente heridos. Cuando las autoridades llegaron, encontraron a las víctimas, una de ellas con un tiro en la cabeza y la otra con un disparo en el pecho, y fueron trasladados al hospital North Broward. En el suelo quedó un charco de sangre y se vio a los agentes investigando un vehículo macerati color blanco, así como un jeep que posteriormente fue retirado en una grúa. Según las autoridades, los propietarios de ambos automóviles estarían involucrados en el tiroteo, así como el conductor de otro vehículo que huyó del lugar. En esta zona siempre ha habido como que conflictos así, y pues un poco insegura porque imagínate a plena hora del día, uno nunca sabe, uno está trabajando también y que caiga una noticia así también, pues no. Hasta el momento se desconocen los motivos que desencadenaron el tiroteo. Uno ya no se siente seguro, uno nunca sabe quién trae arma o quién no trae arma. La verdad sí, bien puede estar tú a la par del asesino, el que tiene pensado hacer las cosas y tú no sabes nada. Y es como de que pues ni modos, te tocó, te tocó también ver las cosas, ¿no? Las autoridades se encuentran investigando ambos incidentes. Se le pide a quien tenga alguna información que se comunique con la línea de alto el crimen de Broward al 954-493-8477. Tendremos más detalles de esta información en nuestras próximas emisiones. Por ahora, retorno al pase, al estudio.